El juicio por el pago de sobornos en el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa continúa con el final del interrogatorio al arrepentido Mario Pontacuarto y la expectativa por el inicio de indagatoria al expresidente, juzgado por el delito de cohecho. Pontacuarto responde desde las 10 de la mañana a las preguntas preparadas por las defensas de algunos de los acusados, ya que hasta el momento sólo fue interrogado por la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía del Juicio y los abogados de de la Rúa y del ex titular de la SIDA, Fernando de Santibáñez. Se espera que luego comience la indagatoria al expresidente, que podría quedar postergada si se extiende por demás la declaración de Pontacuarto. De la Rúa está procesado por cohecho activo, aunque no se descarta que a la hora de los alegatos finales previstos para dentro de seis meses, los querellantes intenten que la calificación sea grave y pase a considerarse peculado, que tiene una pena de 10 años de prisión contra los seis máximos del delito anterior.